Aleluya, amén yo quiero saber lo que debemos hacer nuestro camino que debemos seguir un século por mi bien yo quiero vivir un día a la vez un día a la vez Dios mío es lo que pido de ti dame la fuerza para vivir un día a la vez un día a la vez un día a la vez alguien ya pasó Dios mío mañana quizá no vendrá ayúdame yo quiero vivir un día a la vez 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 Ayúdame hoy, yo quiero ir a mí, no te amaré.